¡Suscríbete al canal! 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 el dance le metes el dance le metes wey yo ya no le hago eso jk it's so bad i had no armor no no jk it's so bad jk it's so bad avancemos hasta la zona segura No tengo placas chavadas, güey. Vamos, caballeros. Que rollo, Daniel Condas. Vamos, chat. GG. 2 vs 1, GG. Gameplay de la WSP. Tú no eres normal, para nada normal. Yo soy un chico paranormal. Soy un chico paranormal, güey. No, pues es que solo es pensar. O sea, solo es jugar con cabeza, güey. Solo es jugar con la cabeza. Androx tiene el aimbot en las manos, literal, eh. Más gente, gracias por habernos tenido. Espero que te haya gustado, te haya divertido y te haya entretenido. Te recuerdo que pienses que nos suscribete al canal, activa la campanita. Recuerda que el contenido hace que mi contenido llegue a más personas y más gente nos conozca. Entonces, ahora te voy a dejar la clase de la WSP 9, que a mi parecer es un subfusil bastante bueno. Es muy cómodo, muy letal. Además de que su retroceso no es que sea del todo controlable perfectamente, pero bueno, se funciona bastante bien, ¿no? Así que antes de pasar con esa clase, quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales como es Instagram y TikTok. Los links los tienes en la parte de descripción. Así, comenzamos. Mi panas, primero que nada en la clase yo llevo el cañón ligero este, el Heist, bastante Watt, que nos otorga velocidad en todos los aspectos. En la parte de la copla llevamos el tope de mano DR6, que de igual forma nos da mucha velocidad y manejo. En la parte de la copla podrías utilizar otro, que es el tope de mano XRK, que de igual forma te da un poquito más de beneficios. En el cargador llevamos 40 proyectiles para no ser tan lento, 50 proyectiles va bastante bien, pero sí se nota que se hace un poquito más robusta el arma. En la mira es más a tu gusto que otra cosa, así que yo en el gameplay llevo la Reflictor Sled y a mi parecer me funciona bien. Y por último, el accesorio indispensable para este susto sale, para darle lo máximo de velocidad posible, es la culata recortada o sin culata, que básicamente nos otorga muchísima velocidad. Ya puedes darte cuenta cuántos beneficios te da, ¿no? Así que espero te sirva la clase, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Adiós. Let's go.